Bienvenidos a Dr. Jaime Moreno, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, los sectores productivos de esta urbia, así como la ciudadanía en general, se encuentran muy preocupados por el auge delincuencial que se ha dado en la ciudad de Cuenca en las últimas semanas y meses. Dr. Moreno, muy buenos días. Buenos días y gracias por el espacio. Un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, efectivamente el día lunes se realizó en la Cámara de Comercio una reunión con distintos actores, entre ellos el Colegio de Abogados, AER, la Casa de la Cultura, la Federación de Barrios, algunos reños, representantes de la Universidad de Cuenca, entre otros, con quienes se habló del problema que estamos viviendo los cuencanos y los usuarios de inseguridad y lamentablemente determinamos que los datos o la información que se está dando indicando que Cuenca está bien y no ha pasado nada, no son reales. Nosotros hemos visto en diferentes sectores geográficos de nuestro cantón y provincia en diferentes realidades, diferentes actividades, que expande todos los días el que haya atentados contra la integridad física, sexual, poniendo en riesgo la salud, la vida y el patrimonio de manera permanente. Hay muchas cifras de estas que no se denuncian, por lo tanto lo que se está denunciando no acoge ni abarca la realidad de lo que está sucediendo y la información que se denuncia es solo la que se ha presentado ante las autoridades, mas no se cruza con ningún otro indicador para saber qué tan real es, como por ejemplo las llamadas de emergencia. En esta virtud nosotros consideramos que es necesario apoyar la Asamblea Cantonal por la Seguridad, convocada por el señor alcalde, los miembros del Consejo Cantonal, vamos a presentar algunas propuestas reales tanto al Ejecutivo, al Legislativo y al propio municipio para que sean consideradas en esta Asamblea. Es evidente, doctor Moreno, algo que usted se ha referido ya. En Cuenca se vive una situación falsa, un espejismo en materia de seguridad, pues la gente, los ciudadanos en general, se cansaron, se decepcionaron cuando presentan denuncias ante las autoridades por la falta casi total de seguimiento que se hacen a los casos. ¿Para qué hablar siquiera de los casos pequeños como un robo de celular, un asalto que se hace a menores de edad, a damas en la ciudad? La gente no cedía ya el trabajo de denunciar estos hechos o el robo, la violación a un vehículo que está estacionado en sus calles. Es realmente alarmante la situación que se vive de falta de seguridad, pero las autoridades cuando hablan del estado de situación de Cuenca siguen calificándola como la ciudad más segura del Ecuador. Lo que se ha dicho claramente a través de los distintos organizadores de esta marcha que pertenece a los cuencanos y cuencainas y a suayes es, veanle a Cuenca y a la suay exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades, porque el derecho que está vulnerado es el derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos marcharemos de manera pacífica, armónica, pero firme, este día viernes 19 a partir de las 5 de la tarde con una marcha blanca en la cual vamos a exigirle al gobierno y a los gobiernos seccionales el tomar decisiones reales, vamos a presentar propuestas reales, por lo que usted señala es muy cierto. Si solo se muestra que la policía lo hace, el cuadro del mando electoral, son los delitos que se denuncian, y usted es muy claro, hay muchos delitos que no se denuncian, hay muchas actividades que no se denuncian y hay muchos delitos graves como violaciones que tampoco se denuncian. El Cuenca que teníamos ayer no es el Cuenca en el cual nuestros hijos podían salir como salimos nosotros, tranquilos a una tienda, tranquilos del cine a pie, tranquilos a utilizar un espacio público o estar parqueados en un semáforo. No hace falta ocupar el espacio público. Nos preocupa, y estuvo presente la Junta Parroquial de Turi también, que en la cárcel de seguridad regional esté utilizada como máxima. Nos preocupa que existan puntos ciegos dentro de la cárcel y que el inhibidor de señal funcione para afuera. Los pobladores, los que no han hecho algo contrario a la norma, los que sí han sido ciudadanos de bien, están sin poder utilizar un data file en su comercio, sin tener internet. Y si bien los prisioneros que están ahí, las personas privadas de libertad, son seres humanos que mantienen sus derechos, esos derechos no pueden estar sobre los derechos de los otros seres humanos. Que en esa cárcel hayan habido ejecuciones de extrajudiciales, que en esa cárcel se hayan expomisado armas de guerra, que se pasen sustancias y materiales que son prohibidos. Quiere decir que algo está pasando, y en eso han sido claros. El ejército tiene un rol que no es las cárceles, ellos se entrenan para confrontar a un enemigo, un objetivo lícito al cual eliminar. La policía se enfrenta a un ciudadano que transgrede la ley, a quien no le elimina y a quien aplica profesionalmente la ley con mucho progresivo de la fuerza, pero con una... Más allá de la cárcel, doctor Moreno, hay otros temas que preocupan en la ciudad. Un sistema de cámaras que ha quedado ya obsoleto y a claras luces es insuficiente para la ciudad. Esto se evidencia también en las emergencias. Recientemente conocíamos cómo en la ciudad de Guayaquil se viene organizando esto. 2.500 cámaras sirven a la ciudad de Guayaquil. No es el mejor ejemplo en seguridad, tampoco Guayaquil, pero tiene avances muy significativos si lo comparamos con la ciudad de Cuenca. La calidad de las cámaras. Cuando usted solicita una imagen, esto lo hemos denunciado varias veces en este medio de comunicación, hay una maraña de carácter legal que imposibilita, dificulta también el uso de una acción inmediata por parte de la policía. Hay quejas frecuentes sobre la falta de capacidad de reacción de la policía ante un llamado. Hay que tomar los minutos que se convierten en media hora o en tiempos más largos para que exista una respuesta de la autoridad. Ha habido muchas quejas sobre los procedimientos de la policía, de la Guardia Ciudadana. Es decir, hay mucho que revisar en esta urbe. Así, le escuché con algo dificultad. Me parece que se hablaba sobre las cámaras y sobre la Guardia Ciudadana. Sí, no es dable que las cámaras de seguridad no estén ubicadas en todos los puntos donde hay permanentes acciones de violencia y que muchas estén dañadas. Es necesario que estas sirvan como herramientas de investigación, de prevención, de disuasión del delito. La Guardia Ciudadana puede ser, si hacemos bien las cosas, como la Ley de Seguridad establece, un grupo de apoyo a la acción de la Policía Nacional que tiene la competencia exclusiva del control del orden y la seguridad. Para ello necesitamos que se les dote de armas no letales, pero sobre todo que se les dote de una escuela de formación de muy alto nivel para que puedan tener los mecanismos, las herramientas, la formación para hacer un uso progresivo de la fuerza y también que su actividad no sea casi, casi como horario de oficina, sino 24 horas, que hayan grupos de respuesta rápida. Los grupos de profesionales del volante del taxismo nos decían cuando activamos el botón de pánico nos preguntan si es que el problema está suscitándose dentro de la unidad, pero nosotros somos testigos de múltiples actos de violencia civil, de asaltos, entre otros, que se dan fuera de la unidad y no hay quien responda. Doctor Moreno, hace poco trascendió y tuvimos también por interno, en entrevista al aire lo aclaramos, una confirmación suya en el sentido de que había sido propuesto para la gobernación de la SUAE. ¿Qué sucedió con eso? Eso es real, fui propuesto, donde desafío a hacer testo, ya son algunas semanas, al fin del día, quien tenía la decisión es el señor presidente de la República, yo soy muy respetuoso de eso, de aquello no se llegó a ratificar la propuesta aceptada y de eso se ha dado la vuelta a la página, sé que hay varias personas, entre ellos amigos, que han sido también propuestos y esperemos que ya se nombre un director, un gobernador titular o que se le ratifique al actual gobernador, porque eso ahí merece ya un gobernador titular, a quien apoyaremos, pero que no se confunda que lo uno tiene algo que ver con lo otro. La organización de la marcha fue propuesta por Ciudadanos, por Gente Roba, las radioemisoras, entre ellos Germán Piedra, por otras realidades, estuvieron de la Federación de Barrios, tuvo Paul Pañi, de la Junta de Turi, entre otros porque es una realidad que nos está afectando a todos, estamos los azuallos, los cuencanos, empezando a encerrarnos en nuestra casa, con temor de quién circula, contratando alarmas, subiendo los muros, muros eléctricos, poniéndonos siempre llave en el seguro, subiendo las ventanas, con miedo a que algo más suceda, asaltos, como hemos visto, con violencia, que no solo roban, sino les apuñalan, asaltos a mano armada, la presencia de sacapintas, entre otros, y esto es lo que motiva a un grupo de organizaciones a pedir a la ciudadanía, e invitar que nos hagamos dueños de nuestra seguridad. Doctor Moreno, podemos conocer qué le llevó a usted a no aceptar la gobernación en la provincia de la SUAE, que entendemos es una decisión que se ha dado en cadena por algunas personas que han sido propuestas. Sí, cuando me propusieron, conversamos de unos mínimos en materia de relacionamiento con otras autoridades y en materia de conocer realmente y técnicamente en el campo minero si se perjudica o no el agua. De ahí, de esa conversación y unas posteriores con unos niños, porque no se trata de un cheque en blanco, sino de alguien que pueda generar sinergias y coordinar el desarrollo de la ciudad y de la provincia. No fui ya considerado. Hay otras personas, como usted bien lo señala, que han tenido una postura similar de ser alguien que gobierna, que tiene la capacidad de interactuar y de dirigir los problemas para superar de la ciudad y siguen buscando ya qué parte después del análisis. Lo que se exige es a lealtad ciega hacia políticas gubernamentales, olvidando que un gobernador es sobre todo también un representante de la población a la cual sirve. Entendemos, son las dificultades que se han dado y aquí está como un punto neurálgico el tema minero, pero no es capítulo del diálogo de hoy. Volviendo al tema de la Asamblea Ciudadana, doctor Moreno, ¿qué es lo que aspira usted? ¿Qué aspiran los sectores productivos? ¿Se logre? Ojalá, efectivamente, con la presencia de las altas autoridades, incluso el presidente que ha sido invitado. Nosotros esperamos, y me permito hablar, por las organizaciones que estuvimos presentes de la sociedad civil como colegio de abogados, estuvo presente también el presidente de la Comisión de Seguridad, el doctor Javier Bavera, concejal del Cantón, estuvo experto en seguridad, en leyes, Casa de la Cultura, en la Universidad de Cuenca, Federación de Barrios, entre otros. Lo que esperamos de esto es que realmente tomemos ya de una manera distinta el abordaje de la ciudad, que la ciudad sea tratada ya de manera integral, que en la zona de Turi pueda declararse una zona de seguridad para tener recursos urgentes y un trato distinto porque están pasando cosas que nos van a traer problemas de manera posterior, que existan políticas para el uso del espacio público, que existe un marco legal que le permita al policía seguir cumpliendo con su acción. Se hacía ahí una analogía y decía el médico cuando sale del hospital no ha dejado de ser médico, por lo tanto tiene un deber de solidaridad que se encuentra un accidentado o un enfermo y tiene que precautelar su vida. Lo mismo pasa con el policía. El policía cuando sale franco no deja de ser policía, es una persona entrenada que tiene una percepción distinta de lo que tenemos los civiles, los no entrenados y que está formada para poder actuar protegiendo a los buenos, no solo persiguiendo a los malos y hay casos que vemos que la policía está entre la espada y la pared, lo que sucedió hace poco tiempo del policía franco que defendió a la población en un bus y mal no recuerdo y hoy está preso. Hay que darle un marco a la policía para que pueda seguir entrenando, haciendo bien su trabajo porque son seres humanos que están formados para servir y para proteger. Hay que pedir cambios reales para que no exista impunidad, siempre respetando los derechos humanos pero que sus derechos humanos en momentos no se conviertan en impunidad y que no exista un desequilibrio entre una profesión para quienes transgreden la ley y para quienes no lo han hecho. Nosotros esperamos que se diga ahí la realidad y la verdad de los diferentes sectores, de las diferentes visiones que tienen y que podamos tener herramientas permanentes y que no sea solo porque hoy hay una ebullición del delito, de la conflictividad, de la violencia sin precedentes de nuestro cantón y provincia, sino que ya de aquí, recuperando esa paz y esa seguridad, sigamos y avancemos con estas acciones de pensamiento, de inteligencia y de dotación de recursos para que quienes tienen la competencia legal en las distintas instancias de gobierno puedan realizar bien su trabajo, lo cual no hay mérito, hay que apoyarles pero para que hagan el trabajo, no es que van a hacer algo extraordinario y también que en esta asamblea se tengan recursos y exista la decisión para una cosa fundamental, un tanque de pensamiento ciudadano, no solo con buena voluntad, sino con gente formada para que podamos estar de manera permanente pensando y detectando mejores vías para mantener esta paz y seguridad y recobrar el Cuenca y el Azul de ayer y que la ciudadanía con su familia, con sus amigos estén presentes en el Parque de San Blas del día viernes 19 a las 5 de la tarde para hacer una marcha por la Bolívar hasta el Parque Calderón para que se vea que somos un pueblo solidario, que somos un pueblo que exige sus derechos y eso es correcto, no vamos a pedir favores, vamos a pedir que quienes tienen la obligación tutelen desde los cargos la competencia que les faculta actuar. Muchas gracias. Gracias, doctor Moreno. Gracias, doctor Moreno por habernos atendido. He escuchado al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, organismo que se ha sumado a este esfuerzo por la seguridad en Cuenca. La Asamblea Ciudadana se realizará la próxima semana, la marcha el próximo viernes de hoy en 8. Los principales propósitos serán el diagnóstico de los modelos de gestión institucional de las entidades de seguridad ciudadana que funcionan aquí en Cuenca y su influencia en el combate a la delincuencia. También el impacto en la seguridad ciudadana del funcionamiento del centro de rehabilitación de Turi, los impactos de la movilidad humana y políticas públicas nacionales y finalmente la corresponsabilidad ciudadana y los aportes desde la población para disminuir la violencia y los hechos delictivos en el estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!